Me levanto como a las dos y pico de la mañana, sentí ruido en mi portón. Lo primero que hice es salir, revisé todo, yo meto todo adentro. Porque acá de la otra vuelta me echaba un balde, pala. Así que revisé, no había nada, miro mi calpón de mi herramienta, todo tranquilo. Así que me cruzo, miro enfrente y estaba el baúl del auto del vecino abierto. Así que me voy a avisarle, le habrán sacado al auxiliario. Cuando voy a avisarle, se me da por mirar, agacharme a mirar dentro del auto. Porque tenía un fierro, estaba medio levantado. Y no, ya salió directamente, salió uno corriendo, ya con un fili me tiró chuzas. Así que me pega en el pecho. Así que agarro y le meto una piña y cae. Y cuando cae del suelo, me voy y yo a tirar arriba de él, me tiro tres puntazos más. Y ahí veo que había sido que tenía por el primero, no lo sentía en el pecho. Después cuando lo veo que tenía un fili en la mano, bueno, se me alcanza a sacar y... Lo empecé a pegar, golpe y todo. El pibe se desmayó, que había tirado el baúl. Un baúl grande porque era mayor. Y bueno, a todo esto llamase a usted y empecé a llamar que me llevan al hospital. Y el pibe se volvió a levantar y lo volvían a agarrar a los vecinos ahí, qué sé yo. Yo me lo dejé porque me pensé que estaba grave. Me empezó a... Sentí como se me secaba la garganta, o sea, por los mismos nervios. Porque si no, lo sigo dando yo. ¿Qué te dijeron en el hospital? ¿Cómo estás ahora? Que tengo los puntazos, pero que no fueron, no banearon el cuero cabelludo, gracias a Dios. Y bueno, poquito dolor de la garganta, no, porque yo, bueno... Por ahí sufro la tiroides y cuando me pongo nervioso se me infla la garganta más, pero... Creo que está muy bien, digo. Pero esta inseguridad ya no se puede... Te dormí un poquito y ya te levantás y te falta algo del patio. Y a mucha gente le han... Te levantaron con la gente adentro, con los chorros adentro. Y el patrullaje viene cuando ya pasaron. Porque si no, ni vuelta. Cuando hay algo grave que ya se mataron a uno, le pegan a tirar a uno, ahí sí empiezan.